Yo voy lamentando decirle esto, pero lo más probable es que su querida Lanran se encuentre en un lugar fuera de nuestro alcance, ya que hemos buscado por todos los lugares menos imaginados, su majestad. Pero, ¿quién se la habrá llevado? Aunque existe un método por el cual podemos encontrarla. ¿Qué? ¿Cuál es? Deben pedírselo a Shenlong. ¿Shenlong? Según la leyenda que me han dicho, en este mundo existen siete esferas de dragón y si se reúnen todos, aparecerá Shenlong, es decir, el dios dragón, y él nos cumplirá un deseo, el que usted guste. Creo que ese método sería más eficaz que todo lo demás. ¡Ah, increíble! ¿Pero cómo reuniremos esas esferas, maestro? Verá usted, su pequeña majestad, este es el radar del dragón, el cual registra las señales especiales que mandan las esferas del dragón. Esas pequeñas luces que ve son la preciada esfera del dragón. Con la ayuda de nuestra ciudad podemos encontrarla sin ningún problema. Espera un momento, majestad. Majestad, aunque encuentre las siete esferas del dragón, dudo mucho que el ministro las utilice para encontrar a su querida Ran-Ran. Además, aún no hemos buscado en un lugar específico del castillo. Me voy a ir. Y me refiero a tu habitación, ministro. ¡Cierra la bocota! Como nuestra majestad es solo un niño, es muy fácil que dejes entrar a sujetos misteriosos a este castillo. Me imagino que yo soy un hombre. ¡Qué inteligente eres! Eres una molestia. Hubieras cuidado más tus comentarios, hermano. Majestad no preocupando. Nosotros haciendo todo lo posible para encontrar a querida Ran-Ran. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!